Existe un lugar con el que soñar lleno de colores que invita a la vida y a la libertad Refugio de paz, de mágica luz Al diablo las prisas, el cielo y la brisa te transportarán Ni te la imaginas, estás en la gloria Camino y memoria, te dejan la huella que lleva hasta Soria Ni te la imaginas, estás en la gloria Habla su historia, camina, camina, camina hasta Soria Ni te la imaginas, estás en la gloria Camino y memoria, te dejan la huella que lleva hasta Soria Ni te la imaginas, estás en la gloria Que habla su historia, camina, camina, camina hasta Soria Soria, ni te la imaginas Ni te la imaginas, estás en la gloria ¿Tú eres el Santo deidden a se sienta? Ah, no yo te la imaginas, estás en la gloria